No tengo ninguna relación sentimental, con ninguna muchacha y con nadie, nadie, nadie. Estoy ahora sí que preocupado, más solo que nunca. Estoy analizando con quién puede ser, ¿verdad? No, no, sí tengo novias, tengo novias, pero la verdad quisiera ya casarme. Creo que eso es lo que ha faltado, nos ha faltado a muchos caballeros, continuidad, de pronto nos aburrimos pronto, buscamos a la otra siempre, me incluyo. Tenemos un gen celoso, la verdad somos celosos y como muchos dicen, machistas, pero no debemos de promover eso. Es un gen humano, lamentablemente, del varón en muchas ocasiones.